Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos al oficio de lecturas, hoy jueves de la octava de Pascua. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Oh Rey perpetuo de los elegidos, oh Creador de todo lo creado, oh Dios en quien el Hijo sempiterno es desde antes del tiempo igual al Padre, oh Tú que, sobre el mundo que nacía, imprimiste en Adán tu eterna imagen, confundiendo en su ser el noble Espíritu y el miserable lodo de la carne, oh Tú que, ayer naciste de la Virgen, y hoy del fondo de la tumba naces, oh Tú que, resurgiendo de los muertos, de entre los muertos resurgirnos haces, oh Jesucristo, libra de la muerte, a cuantos hoy reviven y renacen, para que seas el perennegozo pascual de nuestras mentes inmortales. Gloria al Padre celeste y gloria al Hijo, que de la muerte resurgió triunfante, y gloria con entrambos al divino Paráclito, por siglos incesantes. Amén. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Aleluya. Salmo 117. Himno de acción de gracias después de la victoria. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. En el peligro grité al Señor y me escuchó, poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los magnates. Todos los pueblos me rodeaban. En el nombre del Señor lo rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco. En el nombre del Señor lo rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las zarzas. En el nombre del Señor lo rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir. Viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos prosperidad. Señor, danos la salvación. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Aleluya. En tu resurrección, oh Cristo, aleluya. El cielo y la tierra se alegran. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. La imitación de Cristo. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos para que, si incluso algunos no creen en la palabra, sean ganados no por palabras, sino por la conducta de sus mujeres, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Que vuestro adornos no por la vida. Que vuestro adorno no esté en el exterior, en peinados, joyas y modas, sino en lo oculto del corazón, en la incorruptibilidad de un alma dulce y serena. Esto es precioso ante Dios. Así se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios. Maridos, en la vida común, sed comprensivos con las mujeres, que es un ser más frágil, tributándoles honor como coherederas que son también, de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no encuentren obstáculo. En conclusión, procurad todos tener un mismo pensar y un mismo sentir, con afecto fraternal, con ternura, con humildad. No devolváis mal por mal o insulto por insulto. Al contrario, responded con una bendición, porque vuestra vocación mira esto, a heredar una bendición. El que quiera amar la vida y ver días felices, refrene su lengua del mal y sus labios de la falsedad. Apártese del mal y obre el bien. Busque la paz y corra tras ella. Porque los ojos del Señor se fijan en los justos y sus oídos atienden a sus ruegos. Pero el Señor se enfrenta con los que hacen el mal. ¿Quién os podrá hacer daño si os dedicáis al bien? Y si tuvierais que sufrir por ser honrados, dichosos vosotros, no les tengáis miedo, ni os asustéis, sino glorificad en vuestro corazón a Cristo Señor, y estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere, pero con mansedumbre y respeto, y en buena conciencia, para que en aquello mismo en que sois calumniados, queden confundidos los que denigran vuestra buena conducta en Cristo. ¿Qué mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal? Dichoso seréis cuando los hombres os aborrezcan y proscriban vuestros nombres como infame, a causa del Hijo del Hombre. Alegraos entonces y saltad de gozo, porque será grande en el cielo vuestra recompensa. Aleluya. Si tuvierais que sufrir por ser honrados, dichosos vosotros. Alegraos entonces y saltad de gozo, porque será grande en el cielo vuestra recompensa. Aleluya. De las catequesis de Jerusalén, el bautismo es signo visible de la pasión de Cristo. Fuisteis conducidos a la sagrada piscina bautismal, del mismo modo que Cristo fue llevado desde la cruz al sepulcro preparado. Y se os preguntó a cada uno personalmente si creías en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y después de haber hecho esta saludable profesión de fe, fuisteis sumergidos por tres veces en el agua y otras tantas sacados de ella. Y con ello significasteis de un modo simbólico los tres días que estuvo Cristo en el sepulcro. Porque así como nuestro Salvador estuvo tres días con sus noches en el vientre de la tierra, así vosotros imitasteis con la primera inmersión el primer día que estuvo Cristo en el sepulcro, y con la inmersión imitasteis la primera noche. Pues del mismo modo que de noche no vemos nada, y en cambio de día nos hallamos en plena luz, así también cuando estabais sumergidos nada veíais como si fuera de noche, pero al salir del agua fue como si salierais a la luz del día. Y así, en un mismo momento, moristeis y nacisteis, y aquella agua salvadora fue para vosotros a la vez sepulcro y madre. Y lo que Salomón decía, en otro orden de cosas, a vosotros os cuadra admirablemente. Decía en efecto, No hemos muerto ni hemos sido sepultados físicamente ni hemos resucitado después de ser crucificados en el sentido material de estas palabras, sino que hemos llevado a cabo unas acciones que eran imagen e imitación de estas cosas, obteniendo con ello una salvación real y verdadera. Cristo, verdaderamente fue crucificado, fue sepultado y resucitó, y todo esto se nos ha dado a nosotros como un don gratuito, para que siendo por la imitación partícipes de sus dolores, adquiramos de un modo real nuestra salvación. ¡Oh, exuberante amor para con los hombres! Cristo recibió los clavos en sus inmaculados pies y manos, y experimentó el dolor, y a mí, sin dolor ni esfuerzo alguno, se me da gratuitamente la salvación por la comunicación de sus dolores. Nadie piense, pues, que el bautismo consiste únicamente en el perdón de los pecados y en la gracia de la adopción, como era el caso del bautismo de Juan, que confería tan sólo el perdón de los pecados, sino que, como bien sabemos, el bautismo de Cristo no sólo nos purifica de nuestros pecados y nos otorga el don del Espíritu Santo, sino que también es tipo y signo sensible de su pasión. En este sentido exclama el apóstol Pablo, ¿Cuántos en el bautismo fuimos sumergidos en Cristo Jesús? Fuimos sumergidos en su muerte. Por nuestro bautismo fuimos, pues, sepultados con él para participar de su muerte. Estos son los corderos nuevos que han dado su testimonio. ¡Aleluya! Han venido ya a la fuente del agua y están llenos de luz. ¡Aleluya! Están delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y están llenos de luz. ¡Aleluya! Himno final Señor Dios eterno, alegres te cantamos a ti nuestra alabanza. A ti, Padre del cielo, te aclama la creación. Postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles, la multitud de los profetas te enaltece, y el ejército glorioso de los mártires te aclama. A ti, la iglesia santa, por todos los confines extendida, con júbilo te adora y canta tu grandeza. Padre infinitamente santo, Hijo eterno, unigénito de Dios, santo espíritu de amor y de consuelo. Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, tú el Hijo y Palabra del Padre, tú el Rey de toda la creación. Tú, para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen. Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. Tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre. Tú vendrás algún día como juez universal. Muéstrate, pues, amigo y defensor de los hombres que salvaste, y recibelos por siempre allá en tu reino con tus santos elegidos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Sé su pastor y guíalos por siempre. Día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre jamás. Dígnate, Señor, guardarnos de pecado en este día. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Oh Dios, que has reunido a pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede a los que han renacido en la fuente bautismal una misma fe en su espíritu y una misma caridad en sus vidas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Dios les bendice.